Vamos a ver, transformaciones de funciones de una función f de x ¿qué pasa si yo hago la misma función y le sumo un número? o le resto un número, más k por ejemplo, si yo hago y igual a x cuadrado me queda una cosa así ¿vale? si yo le sumo 3 por ejemplo lo que hago es subirla o sea, a cada y, a cada x cuadrado le sumo 3 así que en vez de ese 0, 0 más 3 sería 3 empezaría aquí y haría así, ¿vale? si le resto un número x cuadrado menos 2, la corro para abajo en vez de empezar el 0, empezaría 0 menos 2 y haría así o k fácil, ¿no? corro para arriba y la corro para abajo ¿qué más suena esto? ahora si en vez de hacer igual a f de x, quiero hacer menos f de x ¿qué le estoy haciendo? le estoy cambiando el signo ¿vale? entonces si por ejemplo tengo x cuadrado y hago menos x cuadrado le voy a dibujar en el mismo sitio para 0 no pasa nada porque para 0 es 0 pero para 1, 1 vale 1 y el otro valdría menos 1 es decir, aquí debajo entonces lo que hago es darle la vuelta darle la vuelta con respecto al eje x al eje x, perdón la cojo esto y lo hago así ¿ok? venga, otra esta es la más divertida para mí ¿qué? que tengo f de x y en vez de sumarle un número por fuera o restárselo por fuera se lo meto o se lo saco por dentro ¿vale? metérselo o sacárselo por dentro si le sumo lo corro para la izquierda será para la derecha, ¿no? no para la izquierda por ejemplo si yo tengo esta función y le sumo a lo que hago es correrla para acá y esto me diría a y si le resto a los ejercicios de examen es dibujar esta función a partir de esta otra y lo que tienes que ver es la modificación que se hace sabiendo la modificación de esta es x menos a si tengo esta lo que hago es correrla para la derecha ¿vale? ¿ok? y por último de f de x saca f de menos x que es cambiar la x entonces lo que hace es girarla con respecto a este eje por ejemplo si f de x es esta si yo la giro así me tiene que salir al revés o sea, empiezo a dibujarla esto aquí ¿vale? ¿cómo te ha quedado? frío la trozo si la vimos ok